Hola YouTube, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas aquí al canal de Magstep Gaming Content. En el vídeo de hoy vengo a enseñaros o a ilustraros un poquito en esto de empezar en Twitch. Vamos a dar una serie de consejos importantes para empezar. Hago este vídeo porque mucha gente durante mis streamings o hablando fuera de ellos en Discord me ha comentado acerca de la posibilidad de empezar ellos en Twitch y tal, así que vengo a traeros unos pequeños consejitos para que sea lo más fácil posible. Como datos tenéis que saber que bueno, yo soy streamer desde el día 31 de mayo de 2020. Lo primero de todo tengo que decirte que yo soy un streamer pequeñito. Hemos conseguido el afiliado en Twitch hace bastante ya y estamos ahí retransmitiendo para hacer un poco más. Pero bueno, no somos ningún canal aquí potentísimo. Los consejos que te voy a dar son mi mera opinión, mi punto de observación, lo que yo he aprendido, observado y experimentado en Twitch. Paradita para beber agua y hidratarse es importante, tener bien la voz. Y sin más dilación, aquí mi colega Manolito, Jake el perro y yo vamos a dar introducción aquí al vídeo. Venga. El primer consejo que te voy a dar y que no es ningún secreto es que necesitas una muy buena herramienta para poder retransmitir, ya sea un PC o un portátil, lo que tú quieras, o la Playstation, una consola, me da igual, o la Xbox. Pero que sea buena, que sea potente. Tenéis que entender que bueno, lógicamente los programas de controladores, de streaming y de tal, pues son muy pesados, exigen mucha RAM, exigen mucho procesado de datos, ¿vale? Para esa herramienta que me pasan los dedos. El segundo consejo es, bueno, si podéis, traeros una cámara web, algo que os grave, que os vean la cara. A la gente le gusta ver la cara del resto de gente. Tú cuando vas a ver streamings por ahí, pues te fijas en aquellos que tienen cámara web, ¿no? Porque te gusta ver las reacciones de las personas. Lógicamente también puedes hacer streamings sin hacer cámara web aquí, si no te mola. Eso está clarísimo. Lo que pasa es que, bueno, te voy a decir ya desde aquí que te va a ser más difícil conectar con gente, que entren a ver a tu streaming y, bueno, que se queden. Pero bueno, por otro lado también, un consejo ligado a este otro consejo que os he dado primero, es muy importante ser muy vivaracho, tener mucha energía, saber comunicar con la gente, saber transmitir a la gente. O sea que si no tienes cámara web, al menos tú habla mucho, que te escuchen decir muchas tonterías y muchas cosas que no sean tonterías también. Y cada vez que entra alguien, salúdale, dale la bienvenida a tu streaming, haz que tus espectadores se sientan a gusto en tu casa. Sabes, tú imagínate que, por ejemplo, vas a un bar y dices, venga, pues voy a entrar a este bar, que no lo he visto mal. Y luego llegas y el camarero no te dice ni hola, nadie viene a servirte, no te ofrecen una tapa, ¿sabes? Eso engancha poco a la gente. Sin embargo, por otro lado, ponemos el ejemplo contrario. Tú imagínate que vas a un bar y según llegas ya te están saludando. Hola, buenas tardes, caballero, quiere usted sentarse, una mesa, tal, por aquí, tal. Y encima vienen y a los dos minutos te dan una tapa. Pues tú dices, coño, ¿yo aquí voy a volver? Pues es así de fácil. Muy bien, tercer consejo y aquí ya empiezan a ser un poco los secretillos de Twitch. Como sabéis, Twitch tiene de media diaria millones de espectadores repartidos en diferentes categorías. Ya sean just chatting, ya sean en deportes, ya sean en gente que toca música, ya sean gente que hace videojuegos, ya sean tu streamer favorito. Muchas divisiones, muchas personas. Lógicamente es más fácil que te entre a ver más gente si te metes a retransmitir una categoría en la que haya muchos espectadores. Me explico. Tú imagínate que en el Fortnite hay 140.000 espectadores en una tarde y que tú te quieres poner a retransmitir. Y sin embargo tienes la posibilidad de ponerte a retransmitir pues el Assassin's Creed. Pero que hoy en día pues hay muy poquitos espectadores en Twitch que quieran ver ese contenido. Pues lógicamente te va a entrar a ver más gente viendo Fortnite que viendo Assassin's Creed. Pero ojo, cuidado, porque esto es un arma de doble filo. También con mucho sentido tenéis que entender que bueno, en una categoría en la que hay cientos de miles de personas retransmitiendo el mismo contenido y otras cientos de miles de personas visualizando ese contenido, pues es muy 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 difícil destacar. Porque lógicamente, a menos que salgas ahí en los recomendados, que es muy difícil, pues raro sería que entrase alguien a verte en lugar de irse a ver al Grefg o a su streamer favorito o a su primo Felipe que también hace streamings en Twitch de Fortnite. Para conseguir eso, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es mi secreto? ¿Cuál es mi consejo? Y esto va muy relacionado al próximo vídeo que traeré sobre cómo conseguir el afiliado en Twitch. Mi consejo básico, mi mayor secreto, es que tengas por lo menos a tres amigos. A dos, tres amigos. Si tienes cinco mejor, si tienes diez, pues mejor todavía. Ten amigos que se conecten a tu streaming, que te dejen una pestañita de su PC abierta ahí, aunque sea en silencio, aunque sea muteada. Pero que te tenga ahí. Que tú no empieces el streaming, tengas cero espectadores y tu objetivo sea pasar de cero al éxito. Tú piensa que si ya tienes un mínimo de tres espectadores viéndote en tu primer streaming, imagínate, pues es mucho más probable que alguien entre a verte en tu canal cuando tienes más público que cuando tienes cero espectadores. Tener cero viewers puede significar varias cosas. Falta de contenido original. También puede significar que tu canal no es el sitio donde más a gusto se sienta la gente. También es importante si tienes una cámara web o si no la tienes. Lógicamente, si no la tienes, es más difícil que con cero espectadores vayas a alcanzar más. De esta manera, además, podéis asegurar que las medias de espectadores que tenéis en vuestros streamings, pues aunque vayan subiendo así poquito a poquito, pues que al menos vayan subiendo. Que esa es la historia. Cuarto o quinto consejo ya, la verdad es que no os he perdido la cuenta. Haz que tu streaming tenga muy buen contenido. Que aparezcan por la pantalla las alertas. Que sean unas alertas novedosas, particulares, personales, personalización. Es importante, igual que tengo yo aquí un logotipo. Tengo a Manolito, tengo a Jake y encima en mis alertas, pues mirad, por ejemplo, aquí tenemos una. Un hosteito. Me dan calorcito. Aparece un emoji y tal, pipa. Eso llama la atención, ¿no? Que haya aquí florituras, que cuando alguien ponga emojis en el chat, pues que salgan por aquí. Que si alguien dice una palabra en el chat, el Nightbot le conteste. Que tengas comandos, que tengas comunidad, un Discord, un Instagram, un Twitter, algo, una red social para poder comunicarte con tus espectadores. Todas estas cosas suman. Lógicamente tú tienes que crearte una identidad, un perfil y tienes que tenerlo personalizado. Mirad mi display, también tiene que haber cosas que llamen la atención a la gente. O sea, este cartel, por ejemplo, de que la zona está siendo videovigilada, pues va a llamar la atención más que que si tuviera una pared blanca detrás. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, el mejor consejo que te puedo dar es muy buena onda. Además, cada vez Twitch se está poniendo más restrictiva. Ahora no se puede usar copyright, dentro de poco no podrás ni siquiera llamar guapo a alguien. Entonces, muy buena onda, muy buen espíritu, una buena sonrisa que atraiga aquí. Porque la mejor manera de entrar en los ojos a una persona es sonriéndola y diciéndola ¡Guapo! O guapa. Pero claro, ahora no vamos a poder. Twitch, me cago en la leche. Nah, pero fuera de coñas es importante. Tener un buen aspecto, una buena sonrisa, un buen carácter, una buena onda, una buena vibra que tú transmitas a tus espectadores las ganas de que quieran estar aquí contigo. Y bueno, de manera resumida... Anda, que vaya meneo que le he metido a la pantalla. Ahora lo he dejado todo descuadrado. Pero bueno, de manera resumida, esto es un poco los 4, 5 o 6 o no sé cuántos consejos que os puedo dar para empezar en Twitch. Vosotros sois vosotros y lo mejor que podéis ofrecer es vuestra originalidad. Ser quien vosotros sois. Así que nada, espero que os hayan servido estos pequeños consejitos. Recordad que estoy de lunes a jueves retransmitiendo en Twitch. Que tenéis mi perfil por ahí abajo en la descripción. Y que bueno, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa, también me podéis consultar por Discord, ¿vale? Les voy a dejar enlace a dos Discords. Uno, la McFamily, es mi comunidad, mi Discord personal en el que estamos ahí con mi familia, muy calentitos, muy arropaditos. Y luego, por otro lado, la Gaming Company, que es otro Discord en el que estamos varios streamers también, no solo yo, y que también estamos formando una comunidad muy guay ahí para jugar a lo que queráis. Estáis más que invitados e invitadas. Así que desde aquí os deseo muchísima suerte, que bueno, pues que si realmente empezáis con esta aventura, que tengáis paciencia, que lo importante es divertiros, sobre todo, que os toméis esto como un hobby. Porque si no te tomas esto como si fuera un hobby y no te diviertes, pues al final te vas a acabar amargando bastante. Y nada, desde aquí os mando un saludo muy fuerte, volveremos pronto con más y mejor. Y desde luego, prestad atención al resto de vídeos que van ahí subidos dando consejitos acerca de cómo crecer, cómo empezar, cómo conseguir el afiliado en Twitch y esas cosillas que espero que os sirvan de gran ayuda. Y oye, si me estás viendo a partir de las 6 de la tarde aproximadamente, entre un lunes y un jueves, pásate por mi canal de Twitch, salúdame y si quieres comentamos un par de cositas del vídeo o lo que te hayas quedado ahí con alguna duda, lo que quieras, estoy aquí. Cuidaos mucho gente, gracias por ver este vídeo y nos vemos pronto. Chao, chao.